Hola a todos pros, somos Nevo BTT Bueno, de trucos con spinners Spinners, dios, estoy poniendo a mirar spinners, mirar spinners, mirar, oh tío Mirar, mirar, mirar este truco, mirar este truco Mirar, mirar, mirar Es con este que yo lo hago Espérate, estoy con una over ball Si, cuidado si te va a atropellar Vamos a ver si lo pongo Espérate, déjame apiarmela ahora porque no estoy confiado Mirar, mirar, mirar Es que ya no estoy mirando la cámara Dime, no me dejaste de hacerlo, dame Así, 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 es más fácil El primer truco Este es el primer truco, es algo así Fácil Pero ahora viene un poco más difícil Que yo lo aprendí solo Uuuu No vieron Así se lo demostró de nuevo Fade Así se lo demostró de nuevo Fade Fade, ¿qué es contra mí? No lo logras Ellos lo vieron, yo lo acabo de hacer Like, compartan, suscríbanse Si lo hago de nuevo, le voy a dar un like Y suscríbanse Y suscríbanse Si, si no lo hace también Mira, yo lo puedo hacer Si, claro Uuuu Permiso Uuuu No Si, pero Estos son míos, preciosos Estos son míos, preciosos Que queremos hacer un truco que yo vi Esos son son parte de Como se llama esta pelícola El rey de los anillos El rey de los anillos Es muy preciosos Es muy anillo Bloody Mary LoL What? Así que es como yo voy a llamar el video Bloody Mary LoL Es una anillo de la película y le llamo brody mary lord es el icono de nosotros bloody mary yo puse el icono, tu no me diste porque te llego a doblar el celulao celulao que fue lo que di? sabes tu fey? espérate me di te el blue uno atrapé con los pantalones con los pantalones me atrapé espérate ahora viene con el flow 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 eh espérate vamos a agarrar para aqui turi uuuu 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 espérate eso tu no que lo haras quiere hacer un truco que hizo fernan flow con el espin enrique tiralo para arriba mire el ejemplo ponerlo a rodar tiralo para arriba lleva la mano abajo y agarralo ahí pa permiso ojo que quiero hacer esta esto casi y me voy a soltar en su cabeza pey esto no querrán esto niña nadie es en casa no perdon nosotros lo tomamos en una casa y yo la en casa para los niños que son idiotas no se compran un spinner si verdad hay mucho video que ha pasado muchas cosas malas me puse y nada pero yo solo lo entero uuuu js 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 el vídeo no se acaba hasta que yo lo logre de tu discolad discolad haré un truco, haré un truco es que yo voy a hacer como el otro mejor esto donde esta la otra luz? estoy ciego prendiendo luces porque soy tan...como decir,como es la palabra? tan improfesional soy tan improfesional tío joder si bueno este hay diferencias en el sensor spinner figure spinner hand spinner figure spinner que prende luces figure spinner que no prende figure spinner hand spinner que no prende luces controle para sbox televisión si a ya que vamos a hacer otro video y aquí se acaba el video denle like,compartan,suscríbanse y... adiós